Sí recomendaría la experiencia de invertir en este negocio, básicamente porque el grupo lo pone muy fácil a la hora de lanzarlo. Yo creo que emprender es muy bonito, está a la orden del día, bueno pues enarbolar esta palabra, pero cuando cuentas con un grupo y con un equipo como el que tiene el grupo Sanantur, todo es más fácil, porque el negocio ya va sobre unos raíles, va sobre ruedas y es muchísimo más fácil, bueno pues imprimir al negocio tu personalidad, pero con las bases de algo que ya está creado.